Saludos terrícolas, bienvenidos a mi canal. Estamos bien contentos porque hoy en este nuevo video vamos a estar demostrándoles como pintamos un pájaro en acrílico. Míralo por aquí, ese mismo que está por aquí, vamos a estar demostrando hoy en nuestro canal como hicimos este pájaro y mostrarles a ustedes el proceso completo del pintado en acrílico. Así que, bienvenido al arte místico de Tommy Villarreal. ¡Suscríbete al canal! 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 en el pájaro luego de haber dado el tono oscuro en negro a la parte de atrás o el background del pajarito y esta parte es un poquito más ricky por decirlo así debido a que queremos matizar bien los colores y darle las proporciones correctas y el volumen correcto y la luz correcta en el pajarito recuerda que si te gusta este vídeo dale like compártelo con un amigo y suscríbete a mi canal recordando siempre darle a la campanita les quería contar que esta camba cuando se compró vino pegada al su stand de maderita so tenía que estar bien pendiente a no pintar la madera porque no se podía despegar así que fue un reto en ese aspecto al pintar los bordes especialmente el borde de abajo para no pintarlo bueno está rico la comenzó a llover está lloviendo mientras grabamos este vídeo y esto es buenísimo porque aquí se mantiene más fresco el ambiente y me encanta cuando llueve les quería mostrar las pinturas que las tengo en esta cajita de zapatos que la diseñe para eso no tenemos la el platito para hacer la mesa que está sucio el pañito que utilizo para limpiar los pinceles y aquí están las pinturas son pequeñitas son de la marca muy buena la marca aquí las tengo toditas aquí todas tiraditas acá así que esa es hasta ahora el proceso y también les quería recordar que usted puede adquirir mi libro de los reyes de edén la batalla de los videntes que está en amazon gracias a todas las personas que han estado comprando estos libros han estado comentándonos en amazon y en las redes de los muchos que les gusta la historia es una historia de fantasía épica y yo sé que les va a gustar así que vamos a continuar con la pintura bueno terrícola les quiero mostrar ahora cómo quedó la pintura luego de todo el proceso de pintado y aquí está miren acá una pintura pequeñita pero quedó bien bonita ¿verdad que sí? miren qué bonita quedó la pintura así que si les gusta estos vídeos denle like por favor denle share al vídeo y si no estás suscrito a mi canal de youtube por favor suscríbete a mi canal y a todas las personas que les puedan gustar este vídeo compártelo con un amigo para que más personas se puedan suscribir así que gracias terrícola por estar conmigo semana tras semana así que será hasta la próxima y ahora veamos más de cerca la pintura bye bye y ¡Suscríbete al canal!